Cuando abra sus puertas el próximo curso escolar, los centros educativos de la enseñanza secundaria en Granma contarán con el aporte de jóvenes universitarios que asumirán la responsabilidad de apoyar la docencia ante el déficit de maestros. Como parte de una iniciativa que promueve desde el 2014 la Federación Estudiantil Universitaria y que lleva por nombre Educando por Amor, quedó abanderado el contingente de estudiantes de la Universidad de Granma que reforzarán el proceso educativo a partir de noviembre próximo. Se vio como necesidad de incorporar a estos estudiantes para cubrir las necesidades de cobertura docente en los diferentes territorios. Para este curso, para cubrir las necesidades que Educación Provincial presentó, contamos con 20 estudiantes para cubrir las necesidades de matemática, física y química en secundaria básica en diferentes instituciones educativas. Durante la ceremonia se resaltó el compromiso de estos pisoños que asumirán el reto de educar sin descuidar sus responsabilidades como estudiantes universitarios. Dimos la disposición porque es un frente donde la revolución lo necesita hoy y nosotros estamos dando el paso al frente como estudiantes, como alumnos ayudantes de la carrera y yo imparto matemática ya hace cuatro años y para mí ha sido una experiencia muy bonita pero también ha generado mucho sacrificio para nosotros. Como parte del abanderamiento directivo del sector de la educación significaron la importancia del programa Educando por Amor y dieron la bienvenida a los jóvenes que impartirán docencia. En la ocasión fueron reconocidos estudiantes que se destacaron como integrantes del contingente en el curso escolar 2019-2020, así como fueron agasajados Eduardo David Pérez, vicerector que atiende el proceso de pregrado en la Universidad de Granma y el ingeniero Rubisnel Díaz, profesor de la citada Casa de Altos Estudios quienes han contribuido al desarrollo de esta iniciativa en el territorio. En Granma, Darío Le Díaz Borrero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.